El hombre rompecorazones, ya me crees que soy la señora para bajar. Ay, yo creo que soy la señora mía, en serio. Sí, de verdad, mira, soy la de la persona que cuando todo te va mal aparece ella. Y ella me da buena suerte. Un poquito, un poquito. ¿A qué te gusta? ¿Sí o no? No, no. Bueno, eso lo vamos a enterar. Pero no le importa la belleza, no importa la belleza, no importa lo que tiene aquí en el corazón. Y ella es muy buena conmigo, y es mi mala amiga, tú también puedes ser mi mala amiga. ¡Gas! Y se va por así con las muetas. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta de todo el proceso? Bien, bien, feliz, contento, he estado dos años fuera de la televisión, he dedicado a mi hermano, pero de hielo, he dedicado a mi familia. Primero me dediqué a Dios. En base a eso, comienzo a Dios a contribuir mi vida nueva. Con mi familia, con mi hija, tengo una hija maravillosa, amo, con mi vida. Con mi trabajo, con mis compañeros, que somos hermanos, dentro, como, fuera, en lo mismo, sigue súper, súper chévere. De verdad que es un teléfono maravilloso. No solo somos ojos, no quiero decir que somos, ay, los cuatro hermanos, no, protagónicos somos todos. El hijo de Juan es un solo cuerpo, un solo actor principal que somos. Bueno, ya vamos a enterarnos, a enterarnos este martes, invitarnos a la gente, y también, como personaje. Dios! Ojalá que no le pase nada, lo que me pase a mí. Pero sí, el día martes, a las ocho y media de la noche, cortense mi canal. Martes, 14 de julio, Dios! ¿Qué es como el tema de ti? Amás.